Desde Aymur queremos denunciar que la Consejería de Educación sigue sin pensar en los alumnos de nuestra región de Murcia, puesto que esta semana no ha habido ningún acto de adjudicación ni de primaria ni de secundaria. Cientos de docentes están en sus casas esperando que sean contratados para poder darles clases a estos alumnos. Alumnos que en secundaria han empezado ya a entrar en las aulas, que se encuentran que no tienen profesores, y alumnos de primaria que siguen sin tener docentes desde el día 8 de septiembre que se incorporaron a las aulas. Todo por recortar en sueldos para esta Consejería de Educación.